En la semana 13 nos toca hablar sobre el tema secreto profesional. Secreto profesional y el deber de guardar secreto. Es la obligación ética que tiene el profesional de la salud de no divulgar la información sobre la vida, sobre la salud del paciente y la de su familia. ¿Qué es el secreto profesional? El secreto profesional es la obligación, el deber y derecho de todo profesional de guardar silencio sobre situaciones que se han tomado de conocimiento al momento de ejercer la profesión. Para enfermería, ¿qué es guardar en secreto o qué es el secreto profesional? Es todo aquello que se haya visto o ido comprendido durante el ejercicio profesional que concierne al enfermo, pero que no es indispensable darlos a conocer y guardar y tenerlo en reserva. El secreto profesional, entonces, es guardar en reserva todo aquello que se haya visto o ido comprendido durante el ejercicio de la profesión. Es la obligación legal de todo profesional de la salud en mantener el secreto de la información que ha recibido de sus pacientes. ¿Qué es el secreto profesional? Es lo que cuidadosamente se tiene que reservar o ocultar. Se justifica en la parte ética y en la legal, en la parte ética con la declaración de los derechos humanos y en la parte legal amparado en la Constitución y el código de ética de los profesionales de la salud. El secreto profesional puede ser compartido derivado, compartido al equipo de trabajo para garantizar la salud del paciente y puede existir un secreto derivado que no necesariamente sea responsable el personal de salud. También, el secreto profesional, hay circunstancias donde se está obligado a revelar la información obtenida. ¿Cuándo? Cuando se observa enfermedades muy importantes que puedan dañar la vida del paciente. O tal vez, cuando somos testigos en un juicio. O cuando el paciente es víctima de un delito. O cuando observemos mala praxis de alguno de nuestros colegas.